Siempre menos más, ok, vamos a seguir guardia arriba, vamos con un básico de mano, sencillito, un close, vamos a trabajarlo la diagonal, sencillo, trabajando sobre los pies o los pies, rotando suavecito, recuerden que en casa, que estamos, ok, calentando y como está, debemos trabajar suave al principio, sin ningún tipo todavía de presión, muy bien, dame ocho más, vente, siempre guardia arriba, porque este es muy importante, ok, vamos con un gozo, vente, vamos a ir, dos, tres, recuerden que en este caso va a ser hacia la ardilla, mantiendo tus codos pegados al cuerpo, y sales de cero más infinito, siempre de la falsa costilla, de aquí hacia el frente, hacia los lados, más bien, aquí, ahí voy, ha perdido un poquito, ha perdido bastante, bastante, muy bien, vamos a trabajar el tercer juego que sería un gancho, ok, 6, 7 de gancho ahora, ok, el gancho, campo, campo, el puño, la vertical, 90 grados, de expansión de ese brazo, para que, el bíceps se contraiga, como se puede decir así, ok, porque muchas veces lo sé de esta manera, lo hacemos aquí para que el bíceps se contraiga, que es importante, hay un solo bloque, aparte de eso que, primero que da, es un demostrador, que es con la falda de la mañita aquí, como usted lo dice, un golpe de golpea, y te puede llegar, muy bien, vamos con un wheelie ahora, viene, muy bien, ahí, uno, dos, flexiona la rodilla, y tú, un, uno, más, esto es una especie de aquí, ok, si usted mete un gancho, tú lo pasas, y vas a subir, siempre tienes que ver al frente, pierna presionada, trabajando con la cintura, muy bien, vamos a hacer ocho más, dos, cuatro, ok, vamos al principio, viene, del primer golpe, el cross, viene, dame cross, ahora, cross, viene el uppercut, gancho, y el wheel, Esto es 1, 2, 3, 4, gancho, 6, 7, 1 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, lo cierras y, ok, muy bien, ok, ya calentamos la parte del tren superior, vamos con triunfo, digo las piernas, recuerden que por tiempo de televisión no podemos hacer tanto estiramiento, así que vamos a trabajar ahora piernas, vamos a afrontar, ok, rodillas arriba, la flexión de cadera también, ¿no? exactamente, la flexión de cadera es porque se ha de realizar, porque en este caso la patada frontal te va a hacer zona media, ¿sí? entonces como una patada que trabaja, bueno, la teniendo zona media, debes proyectar tu cadera hacia el abdomen de tu oponente, ¿ok? porque va a penetrar, 4, patada frontal, viene ahora ahí, 6, en zona media, todavía hay que subir una, sencillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿me vas a dar 8 más? 8, ahora, 2, 3, última, 4, y vamos con progresión de patada interna hacia los lados, ok, 20, vamos a tu derecha, ahora ahí, abre, pantorrilla para el piso, guardia martillada del cuerpo, abriendo el ángulo muslo toráxico, vas a tratar de alinear tu rodilla con la cadera, mira, alinea, alinea, abriendo el ángulo, eso, es más, abriendo, abre para trabajar una patada interna efectiva, patada interna, movimiento viene de la suela hacia dentro, cosa de la interna, y vamos a trabajar con el empeine del pie, ok, viene, 4, 3, 2, ¿cómo estamos trabajando en zona media? 20, 2, eso es, 4, 5, 6, zona media, 7, 8 más, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, vamos por tercera, que sería descendente, progresión, hacia para vida, abre, ya conoces ya, ahí voy, ya estás, ya activa ya, ya activa, ¿verdad? ya estás activa ya, ay, sí, ahí voy, poquito, poco, pero no, poquito, poco no, se llega perdiendo mucho más, certificada, ¿no? sí, señor, ah, bueno, ajá, mira, a ver, a los más, a la primera pausa, muy bien, wow, ya hay pulsaciones ahí, que tuqui, 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 y venimos con mucho más, de esta clase de, Dragon Fight, así que no se muevan, ya regresamos, uuuh, viene, ahora, seguido, ok, 5, 6, 7, 8, vamos a trabajar igualito, ahora, o preconseguido, 4, 3, 2, seguido, porque no vente, 5, 6, 7, 8, vamos, uuuh, seguido, 4, 3, va a ser 4 acá, 1, 4, 3, 2, arriba, 20, 1, 2, 3, 4, 1, subo otra vez, uuuh, otra vez, uuuh, ja, 4 más, oh, my God, 6, otra vez, sigo, otra vez, porque eso trabajamos, última, le vamos a poner un gancho, ahí va a estar seguido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más, 4, 3, y lo pegás todo, recierto, uuuh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gancho, de vuelta, 5, 6, 7, y, el, 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 gancho, ahí, 4, 3, 2, 1, y, 1, más, ahora, digamos, caminar al lado, 20, ya conseguido, ahora, 7, 8, vamos, trabajando en casa, con fuerza, 4, 3, y vienes con el overclock, 6, recetión, seguido el overclock, up, vamos, repug, vamos, y lo unes, 7, 8, otra vez, seguido, quedas 4 más, 1, aprieta, aprieta, aprieta todo, ¿no? una más, última, algo de gancho, 20, sube el atado, 5, 6, 8 más, sube el gancho, pierna que la rosa, 3, 2, y lo suma, ahora, 1, 2, 3, 4, 1, de gancho, 5, 3, ahora el gancho, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, ¡Ay, Dios mío! Este es un receso ligero. Ok, vamos con el brazo trazado, que es el line cross. Ok. Vamos a hacer 20, cross. Seguido, 20. Uno, dos, tres. Gira, cadera. ¿Te va a dar la hierra, no? Ya lo que te proteas. Un poquito. Uno, dos, tres. Lo vamos a ir por la pantalla interna. Ok. Seis, siete. Ahora mira, veis. Uno, dos, cinco, seis, siete. Y dos, seis, siete. Y dos. ¡Uno más! Y lo unes todo. ¡Viene al principio! Dos, tres, cuatro. Y ocho, uno, dos. Aguántalo. Ok. Y aquí te lo vamos. Ok, aquí está muy bien, ¿verdad? Aquí está muy bien. Sí, que dice cámara, medio, cámara, medio. Aquí. ¿Aquí, aquí, aquí? Ahí. Ok, muy bien, ok. Aquí. Ajá. ¿Tienes como lo tienes? Sí, sí. Muy bien, ¿verdad? Yo te sigo, que voy a perdiendo me eso. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Gancho, cross, interno. Aguanta, igualito, guarda arriba. Vamos a hacer dos más. Ok. Seis, siete. Ahora. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Gancho, directo, cross, interno. Queda una. Una vuelta, guarda arriba. Cinco, seis, siete. Ahora. Un, dos, tres, cuatro. Ah, contando. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ay! Ven, se cambia de lado. No me lo encontré, pero vale. Vamos con el programa. Ok. ¿Esta no es así? ¿Esta no es así? ¿Esta no es así? Sí, este. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Aquí, interna! ¡Sí! Ahora. ¿Va? Ok. Cinco, seis, siete. ¿Y? ¿Va? Está casi súper difícil. Ok. ¿Va? Una más. ¿Ok? ¿Y qué viene? ¡Va! ¡Va! ¡Ajá! Bueno, pero me está patada, ¿no? Queda dos, nada más. ¡Campi, lléganla, no! No, 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 jamás. ¡Va! ¡Vente horas! ¡A ver! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Va! ¡A! ¿Queda una? Una, pues, vale. Dale dos, mira por el contrario. ¡Una sola! ¡Va! ¡Va! ¡Siete, ahora! ¡Y! Dos, tres, cuatro. ¡Va! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau! Buenísimo, Ana, ¿verdad? ¡Sencillito! ¡Sencillito, pero completo! ¡Explosivo! ¡Explosivo totalmente! Vamos a hacer otra segunda pausa. ¿La gente en casa debería repasar esto? Si es que le pasamos bien, si no... ¡Muy bien! ¡Repasamos en casa! ¿Y el rey ya se va a agregar? ¡Vale, también! ¡Venme! 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 ¡Ven! Y seis, y siete... ¡Vas a marchar y has de la guardia! Ok. Y aquí era una y la hace... Fíjate, pa' acá interno. Cuando caa, que da cambio de pierna porque es una marcha. Que sean la primera familia o la segunda familia. Ok. Todo maleta complicadito y que tenemos unos estingales. Sí, dale. Desde la primera familia o la segunda familia estén en la tercera familia. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Pero, gaje, vámonos! ¿Lo pegamos una vez o tenemos una botada? ¡Sí, señor! ¡Oh, dale! ¡Vamos a tecnarte! ¡Vente! ¡Ahora! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Vamos a地ón! Gancho, interna, marcha, ¿qué me ha dado ahí? ¡Eso es! ¡Una más! ¡Otra vez! ¡Me gancho! ¡Ahí estoy! ¡Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro! ¡Viene y lo sigue! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, cuatro, 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 cuatro! ¡Gancho! ¡Otra vez! ¡Ahora no me quedo, no me quedo, no me quedo, quedo en tanto! ¡Otra vez! ¡Una más! ¡Y lo vamos a cerrar! ¡Cuatro, tres, dos, y... ¡Ya! ¡Viene y presionado aquí! ¡Ok! ¡La treinta baja! ¡Igual aquí la pata con la silla! ¡Y! ¡Vacá! 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 ¡Espérense! ¡Vacá a cortar, ¿verdad? ¡Vacá a cortar, sí! ¡Vacá a realizar! ¡Ok! ¡Esta es la función de cierre o muy bien! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Ven a que la está! ¡Ah, pero la vamos a un ché de otra! ¡Transquilito! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Perfecto! ¿La repetimos otra vez? ¡No, no, no! ¡Me puede repetirla! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! Por arriba, moviéndonos. ¡Dale! Una bulla, chicos. ¿Qué pasa? ¡Aye! ¡Llega! ¡Ahora! ¡Una más! Y a poco me cierre. ¡Cierre! ¡Ahora, mira! ¡Sop! ¡Ahí va! ¡No aquí! ¡Aquí no! ¡Aquí para ahí! ¡Ok! ¡Aquí tú! ¡Aquí, ok! ¡Fuerza y poder! ¡Una más! ¡Ok! ¡Vente! ¡Vamos a marchar, vente! ¡Marcha de rodillas frontal! ¡Muy bueno! ¡A verdad que me encanta esta clase! ¡Sencillito! ¡Vamos a repetirlo en casa! ¡Recuerden! ¡Jap cross, jab cross! ¡Cuatro uppercots! ¡Un gancho! ¡Un cross! ¡Y la patadita! ¡Ok! ¡Tal cual! ¡Ya canso demasiado buena! ¡El cúter con una bópera! ¡Vente! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Con forward! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Woo! ¡Siguero! ¡Otra vez! ¡Overcut! ¡Ya he hecho! ¡Ahora! ¡Aquí va a otro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Otra vez! ¡Woo! ¡Seis! ¡Otra vez! ¡Seguido! ¡Woo! ¡Oh! ¡Dando el máximo de ti! ¡Una furia! ¡Woo! ¡Una fuerza! ¡Eso es! ¡Vay! ¡Ahora! ¡Te veo mal! ¡Te veo mal! ¡Lo te veo bien! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Tíralo y! ¡Sha! ¡Mejor! ¡Muy bien! ¡Tócalo! ¡Respiramos! ¡Centro! ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡Centro! ¡Otra vez! ¡Aproximadamente cuántas calorías! ¡Cuidado! ¡Qué más raro! ¡Este dice! ¡Pero los pies dicen! ¡Este dice! ¡Vamos aproximadamente! ¡Entre! ¡Seiscientas! ¡Y doscientas calorías! ¡Por clase! ¡Tú dependes! ¡El nivel de esfuerzo que tú le pongas! ¡Este es muy importante! ¡Pero se pone en casa! ¡Tú dependes de usted que tú le pongas a la clase! ¡Obviamente! ¡Vas a quemar menos! ¡O vas a quemar más! ¡Cuando conoces el movimiento más de la clase! ¡Tú trabajas mucho más eficiente! ¡Porque sabe cuándo imprimir la fuerza y cuándo me la fuerza! ¡Porque del estado! ¡Con muchas pulsaciones! ¡Tú separar el ritmo! ¡Nunca aparte de golpes siempre! ¡Dispá bajo a poco las ejerciones! ¡Y este! ¡Este es que haces por el aumento! ¡Ok! El nivel técnico también tiene mucho que ver. ¿Cómo trabajas en entrenación? Es un nivel, no el mío. Yo subo la pierna y me indica que yo lo hago bien. Puede ser que yo lo haga mal. Y tú puedes subir y lo estás haciendo mal también. El importante es que siempre va a ser la técnica. La técnica es la memoria. La técnica es la técnica. Puedes entrenar y practicar para que todo salga bien. Si, ahora subimos y yo tenía el compañero de trabajo de flexibilidad. Pero la técnica es la base de nosotros. Luego la técnica, obviamente, que viene la flexibilidad para subir la pierna. O sea, no termino el pie de corona. De verdad que es complejidad porque nos hayas acompañado en la mañana de hoy. De verdad que es para mí. En su lente clase. Saludos, doña Paul. Saludos. En contacto contigo, Ronald. Estas son nuestra página web. Tuyo, no mío. Tuyo, no mío. Nos vemos en el Facebook. Grupo de la Mofen Mundial. Y en el Twitter. Por ejemplo, pueden decir lo que ustedes quieran. Y cualquier cosa, se les mueran por ahí. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti por la reunión. A mí a mis chicos. Tranquilo. La puerta está abierta. El punto fitness te va a servir como un buen cariño. Cuando deseo venir nuevamente a financiar a todos los televidentes de esa técnica. Nos vamos. Porque no te quería preguntar a Angela. Ya a ver. Le agradecemos a la clemencia médica del PAN por haber permitido grabar sus instalaciones. Voy a tardar mucho. Se los vemos en la próxima edición. Nos vemos en el Twitter. Chao. Vamos a la rutina. A ver. Viene por el ritmo. Ahí. Viene. Muéremelo. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. 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 Tres.